Música 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 السلام عليكم لرحمة الله وبركاته وllahسان يا حو krm كنت أحوا عندنا كان القناة خ людей في من المحط، البددي الحوام stay وهذا Presentر ما ي tangentرو مsnaح خاننا و цен توصيح همان العائلة القناة con una llanera deoyu y a la presentación del derecho con el derecho de los difundidos y el derecho de la Iglesia y los diferentes en hacer la Iglesia y la hija de la Iglesia y la hija de la Iglesia y la la Iglesia con una nueva de esta Iglesia además de que la Iglesia está en un lugar de las ciudades más Mono a la parte de la empresa Y me veré que alguien que me dice Que me dice En la casa de la casa Que me dice que me dice Que me dice que me dice El problema es que me dice Que me dice Y mi bebé Que me dice Que me dice Que me dice Bueno, me dice Nata la amiga ... ... ... ... ... ... Type son son un saludo más fácil. La realidad es más fácil de ser posible que trabaje en ese sitio. Esto es importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era como divenciones Esta es una ilusión Y me dijo Que él se llamó En un hijo Por lo que te estaba en el Magno Él habló él Él habló él La simple Él me dijo En cuanto a él que les damos Él habló El abono El que no le llamó Él USB Él habló él Él nos dijo En un hermano Él se va a que él Él usó A él Él Y la verdad Él dijo Y después de uno lo fue que hace el reconociamiento de diante de otro hombre No es una persona que tiene que Fight es. Eso es que no era así la idea de los hombres Esta es la reconociación de la historia Es que me dio la ley de las que él hizo la reconociación de los hombres La historia de la historia de Sant Thomson ni ese hombre La historia de la escena de de OEC Aquí está el caballero. Nosotros estamos haciendo la ingresa. El caballero y un grupo donde dice el caballero. El caballero. El caballero. Y el caballero. El caballero. El caballero. Es decir, ese es un tratamiento que se debiaba en elamo. Es decir, es que se lo llamaba un texto con un testo, ayer no se se accedía por aquí. Porque se le dijo al alamá, dijo que un video con un testo en las somalías para que era un romance. Pero el tío que era. Nosotros nosocamos con el mundo y nosocamos en el mundo, El Pero si alguien sabe que habita la vida de la cochesina, hay uno de los que porque el Dios se estudia en la mente. De hecho, el Dios es el que nos daba. Y eso es el que nos ha dirigido. Hay 2 millones de dólares, que están sufriendo y las Kiméry, que están SAC, que tenemos que maltrarme a la vida. El damals no quedan muy contentos. Él dice, que no le veo, y le rime en la boca. Hay que ir a un poco, y le pican a la boca. Y le pican a la boca, Y le pican a la boca. Cuando le pican a la boca. Cuando le pican, la boca y la boca. El agua y el comida es así, llan de agua. Hay que estar y ver, hay que estar adelante. Y la gente tiene que estar juntos y mirarían ahí abajo. Y la gente nos va a una caja de sorrow, y matadí, El año de la vida es una de las cosas de las personas que están aquí. Los días fueron de las personas que están en tuya. El día de la vida es el día de la vida entre los años. Los días en el año del año y después de la vida. Los días en el año y después de la vida. Los días son los días. Los días en el año del año. con los maestro si el maestro con el maestro tiene que tener el maestro pero si el maestro con el maestro con el maestro eres el maestro fue la idea en el periodismo estaba haciendo j estructura ponerse este hombre donde iba a elevar seombra o foundle una mala degradation de un cicatriz se entre y si segunия un día loですか en promocion marcha el 230 mueve a fitting por lo wale ahora se respectó la kit tiene 18 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te entienden? Pero lo que dice ya que te sentí a gelecek Dame que en mi le dame No he un amado Y va, el formato de la misma Ella va a dar la mano Ya para él Yo he explicado que Malaí kids termina en la madera Y eso se envió Que vivís 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 En la era contra Que vivís 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 D&D O 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 Es decir a continuamente si cometieron los ayuntamientos y consistentes como creo, los ayuntamientos mordillinas 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 . irgendwelos mayarios los judíos sonor marianos om Sul получается que hay nadie tiene nadie t bro Esa es que lo velo esta muy bien La primaria El convinced entonces pero antes lo que dentro del corazón en la boca y nos sentimos y a la boca y a mi nalto y tú saques y nos sentimos y tu corazón y nos sentimos y si la脂h y nos sentimos Acompatar al marcar deisión de dolores Porque asumtl entraron a un ajarse y mayor Dabakna un anónimo Yariyab hacia acá La escuela de diluidad La escuela de diluidad la leyenda es que las de las de los leyes Y siguen que el negocio Y ya esté aquí Y Ques en cuenta El Estado del Barado Cuando actúe al barato El tierra de ellos El 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 Una vez en la que otros me quedaron con un corte y me quedaron con la parte inferior, la parte inferior de este medio de uno a los demás, me quedaron visitas durante mucho tiempo, la textura se quedaron y quedaron, todos estos años me quedaron más bien. Me quedaron con ustedes y me quedaron sin dolor. Me quedaron ahí, hoy se acabaron con esta asignación, No lo habrá conocido un hitoje de la creatividad en el No, 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 no. El tema de la vida es que no hay una mujer de la vida La vida es que no hay una mujer Y no hay otra mujer No hay una mujer Y el tema de la vida El tema de la vida han llegado a sí y ese es el clínse . el clínse ha llevado a los niños pero el clínse ha llevado a los niños el clínse ha llevado a 600 pero la necesidad de vida y el cultivo está Bruxelles contra creates presupuesto Te le dices El dominio se le permite cambiar de loncilla o caer en el sonido El dominio estaba creando de risa Si alguien le quiere decir con el ad hoc Y es el dominio que alguien le quiere decir No hay aunque el dominio No se lo quiere decir ¿Tienes el dominio? ¿En la solución? ¿Tienes que el dominio? ¿Tienes las indemas? Bien, nosotros nosotros nos hubiéramos no ya ni de ni de ni de nimic Habla Isma'il dhiri ya Qasi' En la religious de donde había estado en el bebé Es lo que había sido. En ese momento en el siglo En el siglo, en la época Los dijeron muras Estuve en el bebé Allí iba a ser un marco Somalígica En el Jogti Y viven en el marco Era un marco Están fe���les Estaban a hacer un marco En el caso de la mujer, en el caso de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer, La situación de la misma es la situación En este caso, nos interrumpen Y de este caso Suena a la estrategia Y en esta situación El problema no tiene El problema Pero de este tema El problema Quedemos a la organización La organización El problema ¿Vamos a llamar al gaby? El gaby El problema en ese sentido Y el 허�dling de la Greta Amebre En el momento que lo digan Cuando el amor de la cera El amor de los que todos nos leur dicen El brambo El brambo es muy bien Recordemos que el brambo es algo El hombre se lo dejó Allá el amor de los que no se f error Hola a todos Salamat Si tu buscis el sector El 5 al 7 Cuando les me haces una cámara Y le hablo de hecho Lo que mencionó es que El 5 al 8 El 5 al 8 El 5 al 8 El 5 al 8 El 5 al 9 El 5 al 8 El 5 al 9 El 5 al 9 No, en la parte la que estamos viendo Barbara cuando estábamos сумmado, hay un druido que está studiendo, hay un. Las grises son los diáctos que tienen un lugar, tiene dificultad que mejoras y comienzas spanias, les calles oscales, y no nos encantan graves en los domes que puedan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 en el piso y si mejora en la vida con todo se lesور yo les puedo en ellas ahora por lo que es un lugar en el rueda el inglés tiene que ver esto lo maté en la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. Oya, no. No. Oh, no. El Señor ha dicho que todos ellos están a cabo y sonening los abuelos como el dejeclado de роль y decía que el dejeclado deaffee y el abuelo de alinco y el dejeclado y el el dejeclado y dice que te olvidas que los regalos son los sabones HISTEE DICITADO DICITADO DIBECADO DIVIDO viendo que hía, cuando se rara en baletas. Cuando se puse. Se puse una de ellas. más de ellas. Cuando se puse, untuk el abrimiento, cuando le dijeron. 10 Ayer 11 Amén 一下 Assalamualaikum ayer 17 ve Ya Segunda Baza y 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 Este es el que se llama el tí y me dedo a la prensa y no entran los equipos de derechos, Fue una persona que en el Tí y el que ahora comienza a la prensa del Gordo, Ese es un que se conviene a la prensa en contacto, hace la prensa de recorrido del Plisha, Es que no tenemos ni nada de esto. En el cuento no tiene nada de esta. Pero ¿Tiene que estar en el piso? No, no, ¿tiene que estar en el piso? El piso que no te voy a derrubar. La verdad es que la gente no te va a perder. Pero después de hacerlo, al tratamiento del piso que no se le da cae, es una persona, ¿Los qué? Sí, la persona es una persona, pero no te va a perder en los piso. Entonces, no te va a perder. Todos los que están en las primeras, pero no te va a perder. Hoy les монas. Él estaba en un lugar mojado con el mundo. No se veía bien. Él estaba en un lugar para mí. Él iba a pedir agatele. Todos ellos eran las mujeres. Por ahí no. No. Él iba a tomarle. Cuando no se veía eso. No. La nuestra. El seatbelt bien. Tiene que andar con ellos. Nosotros que más debes ver. Él está en el lugar de Ichiria. El más allá de mí es que. Ella está en el lugar. Él está a desde donde, Él le llama. Osamu Alaykum Asalaam Yesheas Osamu Alaykum Asal Ukam Asal Ukam Osamu Alaykum Asal Try Osamu Wan Estabainc a Khan P Ethan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.